Ñero llega ese sapo hijo de puta que me cae re mal y me dice, es que, buena maestro, que tal ese perro hijo de puta decirme maestro, maestro el colibrí que lo mete volando, si o que, uy no perro, pero ese chino se me cae re mal, Ñero ese piro me cae como una pata en el culo, Ñero, póngale cuidado que, que días, la, la novia de ese piro me escribió, al instagram Ñero, al instagram piro, pero al nuevo, se acuerda el que yo creé, el de, el Juan Dacho, ese, ese, el que usted me sigue Ñero, y bueno, y, y me siguió ahí en el instagram, y me escribió la piroa, y yo, ay está, novia ese, perro de mierda, y táñero, y me escribió, no, que, lo que pasa es que, estoy teniendo problemas con, con este piroa, y que no sé qué, y yo le dije, ah, piroa, pero que es, que yo soy, aquí psicólogo, o, o, remediador de problemas, o, o, que, me dice, ay no, es que yo quiero salir contigo, y yo, ah, que tal esa hijo de puta, Ñero,